Música ¿No falta gente? Música ¿Para todos? Casi todos Buen día a todos Buenos días señores de la prensa Hoy lunes el profesor Gregorio Pérez habla, está para responder a las preguntas e inquietudes de cara al partido del día miércoles frente a Cerro Porteño profesor como está Jorge Albán de las voces del fútbol como ha vivido este partido este triunfo importante ante Melgar y que se espera de cara al encuentro del día miércoles ante Cerro Porteño Gracias Buen día realmente fue un triunfo muy importante muy trabajoso el inicio del torneo jugamos ante un muy buen rival ya lo he manifestado en más de una vez que está muy bien trabajado con un buen plantel nosotros con mucho esfuerzo con mucho sacrificio con aire diríamos en el sentido de que más allá de enfrentar al rival también hay ciertas condiciones que a veces no nos permite desarrollar todo lo que podemos en la parte física pero no tiene que ser excusa todo lo contrario si es cierto de que nosotros lo analizamos y somos conscientes del trámite del partido pasamos algunos momentos de zozobra pero sacamos un resultado que nos alimenta de mucho optimismo para seguir trabajando hay mucho todavía por hacer si el año es muy largo este es el inicio pero bueno el optimismo este realmente es muy bueno y ayuda a este resultado a trabajar mucho más tranquilo para lo que se viene profesor ¿cómo está? buenos días buen día de TVX Noticias dos preguntas la primera ¿cómo manejar esta seguida de partidos en ambos frentes tanto el torneo local y la copa libertadores si hay alguno que a usted le dé prioridad o igual va a la competencia por ambos frentes y la segunda si ya analizó al rival a Cerro Porteño su rival del día miércoles bueno este nosotros lógicamente que somos conscientes que estamos en un equipo grande y un equipo grande este toda toda aquella competencia que tenga que jugar la tiene que tratar de hacer de la mejor forma y seguir avanzando en la misma no nos debía del camino ni tampoco de lo que nosotros hemos manifestado de que llegamos acá a la prioridad del campeonato local en diciembre se termina esto y eso no quiere decir que paralelamente estemos jugando la copa libertadores que es algo muy importante este para el club para todos los jugadores los hinchas lo que conforman diríamos la la institución la actividad internacional y ahora estamos enfocados en este partido estos primeros 90 minutos de los 6 de los 180 que vamos a jugar a culminar en Paraguay y lógico que conocemos al rival sus individualidades su forma de jugar nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar mucho tiempo en Paraguay en distintos clubes y eso nos ha llevado de que siempre estemos muy cerca sin perder el conocimiento de lo de lo la parte futbolística sabemos que es un buen equipo que está muy bien trabajado con un técnico de mucha experiencia pero somos optimistas nosotros de estar a la altura para este partido y tratar de llevar a cabo lo nuestro y tomando recaudos del rival profesor buenos días buen día Steve Romero de Latina Deportes quisiera consultarle usted si cambia en algo el planteamiento de estos dos partidos que vienen por libertadores el hecho de arrancarlo de local a diferencia de la fase anterior que se arrancó de visita y segundo ¿qué mensaje le deja actitudes como por ejemplo la de Alexander Zucker que piden minutos más en la cancha para dar todo de sí y poder incluso dar un gol para dotar de la victoria al club? Gracias bueno realmente nosotros con respeto a la primera pregunta vamos a llegar bien ¿sí? sabemos que primero jugamos en casa después tenemos que ir a jugar a Paraguay sé que es a puerta cerrada algo que realmente no 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 decíamos ¿sí? ¿sí? es Cerro Porteño tiene una hinchada muy amplia o sea muy grande y no me cabe la menor duda que que iban a ir no menos de 40 a 45 mil personas a seguir a su equipo pero bueno las circunstancias están dadas ¿sí? y más allá de que nosotros seamos locales y culminemos en Paraguay los dos estamos con la misma chance ¿sí? esto es un 50 y un 50 es la realidad y lo digo con todo respeto ¿sí? porque si es cierto de que Cerro Porteño tiene buen plantel nosotros también contamos con un buen equipo y con relación a la a la segunda pregunta este la verdad que después que terminó el partido y vi algunas imágenes me di cuenta de ¿no? de lo de Zúcar pero Zúcar como el resto de sus compañeros están concientizados de la misma manera lo que pidió él lo piden los demás y hasta los que están en el banco ¿sí? todo el plantel está concientizado en eso y realmente fue un hecho que bueno ojalá que se pueda repetir y que nos dé el triunfo no solo con él sino con algún otro jugador profesor ¿qué tal? buenos días buen día Javier Sáenz de Gol Perú la consulta ¿hay algún jugador que tenga algún problema algún inconveniente por algún tipo de lesión para este partido del miércoles ante Cerro Porteño o están todos los jugadores a la orden porque vimos que se recuperó Rafael Guarderas jugó el día sábado el día viernes ante Melgar y definitivamente es una buena noticia para usted para el comandante técnico sí en realidad buen día nosotros estamos esperando y evaluando para mañana determinar el equipo ¿sí? este pensamos que no vamos a tener ningún problema pero no me quiero apresurar todavía tenemos tiempo este y mañana por la mañana vamos a entrenar en el estadio y ahí vamos a definir todo hoy hicimos trabajo relacionado con lo que pensamos que pueda ser lo del partido y mañana vamos a culminar y ya definitivamente determinar el equipo que va a entrar buenos días profesor Perci Ramos de DirecTV buenos días buenos días dentro de todas las imágenes que salieron después de la victoria de universitario en la primera fecha de la liga hay una imagen también de usted que le hace una seña a un hincha que está ahí arriba ¿usted es consciente ya que se ha ganado el cariño del hincha en estas primeras fechas porque lo comentan incluso por redes ¿no? bueno buenos días este sí lógicamente que uno se pone contento este y estaba muy feliz cuando terminó el partido porque se ganó un un partido difícil a mí me pone contento que todos los hinchas disfruten ¿sí? y si ese como usted me dice ese cariño o en fin ese respeto de que el hincha me genera este es a través del esfuerzo de los jugadores que son los más importantes son los emblemas de un club y son los que se esfuerzan los que se sacrifican como lo hicieron el otro día para lograr una victoria uno acompaña pero por suerte y gracias a Dios este eso no deja de ser un masaje al alma ¿eh? Profe buenos días Vanessa Almenara de ESPN si bien es cierto están jugando dos campeonatos en paralelos el día miércoles toca la Copa Libertadores pero como lo menciona usted el primer objetivo siempre es el torneo local a Liga 1 el cual tiene una bolsa de minutos por cumplir y el partido del fin de semana vimos a Valverde jugando de lateral posición que él es central la cual la desempeña bastante bien jugó en reemplazante a Santillán y al final del partido vimos unas lágrimas de parte de Valverde también por todo el esfuerzo que se dio detrás de los tres puntos de Arequipa ¿cómo manejar esto en los partidos que viene para la Liga? Buen día sí, la verdad que todos saben que Luis últimamente se venía él desempeñando como zaguero pero él llegó acá a la U con 14 años siendo lateral izquierdo que a veces no se tiene ese conocimiento no fue una improvisación inclusive nosotros lo trabajamos en la pretemporada y no sé si vos no lo pudiste ver en Argentina en los trabajos que hicimos con Luis como lateral es algo que tenemos que cumplir que es un reglamento al cual uno respeta y estamos trabajando con otros chicos también de la categoría 2000 tenemos también de la 2001 2002 y que tratamos de por todos los medios de que los mismos puedan tener que sigan creciendo y que puedan estar a la altura para los partidos que se vienen el día sábado también va a incursionar uno o dos ¿sí? y alguno otro más va a estar en el banco para eso estamos en contacto también con Cominges en las divisiones juveniles él es el que está trabajando en reserva para este tener un mayor conocimiento de aquellos que puedan estar más cerca ¿sí? para cumplir con ese reglamento el otro día fue Luis esta Maguiña esta Carpio esta Cabanilla en fin son chicos que realmente en algún momento van a tener que ingresar que no quiere decir que no tengan que ingresen solamente por la obligación sino que es una obligación pero le vemos condiciones de futuro profesor ¿qué tal? buenos días Alexander Salgado de TV Perú profesor dos preguntas la primera bueno el entrenador de Cerro Porteño profesor Arce habló sobre usted que es una persona una gran persona dentro y fuera de las canchas de hecho tuvo palabras muy bonitas un poco sobre lo que habló este profesor y la otra la situación de Diego Chávez si ya va a estar ya más comprometido con el equipo si de repente ya va a hacer su debut muchísimas gracias bueno si lo lo de Arce bueno agradecido tenemos una relación de hace muchos años este yo también tengo el mismo este reconocimiento es mutuo ¿no? y este y le tengo un gran respeto porque sé que es un buen ser humano aparte un buen técnico y lo de Diego Chávez bueno vamos a ir avanzando ¿no? está entrenando muy bien él este y pero no está inscrito en la en la Copa Libertadores ¿sí? pero para para el día sábado o el próximo partido no digo el sábado pero el próximo partido pues tener chances ya de estar en el plantel porque está muy comprometido ¿sí? con esta oportunidad que tiene y que realmente no me cabe la menor duda que él la va a saber aprovechar muy bien muchas gracias bueno ha sido un gusto que pasen bien muchas gracias Hola, Perleche.